Y un deslizamiento en el kilómetro 38 en la vía de la soberanía dejó un comunicado al departamento de Arauja con Norte de Santander. Los paramédicos tienen que hacer transbordo con los pacientes que son remitidos a los hospitales de Cúcuta y Bucaramanga. Acá estamos en el derrumbe del kilómetro 38 más 50, conocido como Tres Esquinas. Aquí vemos la cantidad de material que baja de la peña, del barranco, pues, y que tiene completamente obstruida la vía. La magnitud siempre es bastante, bastante grande. Incomunicado se encuentra el departamento de Arauja con los departamentos de Norte de Santander y Santander debido a unos derrumbes que se han presentado en la vía de la soberanía. Los conductores y comunidad tratan de quitar las rocas que obstaculizan el paso por este eje vial. Le han hecho un llamado a envías Norte de Santander para que envíen las maquinarias y habiliten esta importante carretera. Los conductores de ambulancias y paramédicos tienen que transportar en camillas improvisionadas a las personas enfermas que son remitidas a los hospitales de los departamentos de Norte de Santander y Santander para poder realizar transbordo y continuar con los pacientes a su destino. ¡Adiós! 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 Por las fuertes lluvias en la cordillera, cada día se está deteriorando más la vía de la soberanía y gran cantidad de tierra y roca caen de las montañas y bloquean la vía que desembotella al departamento de Arauca con el oriente del país. Según videos enviados por la comunidad, dicen que los tramos afectados es en el kilómetro 38, sector Tres Esquina, en la vía de la soberanía, aunque en las últimas horas se pudo conocer que el gobierno nacional asignó algunos recursos para el mantenimiento en el kilómetro 38. Y el problema más delicado es que envías, no toma cartas en el asunto. Es el problema delicado que tenemos. Como ustedes pueden ver, la gente se moviliza a pie a través de las partes donde se puede caminar, acá en el derrumbe. También informan que se ha dialogado con los propietarios de maquinarias del sector para poder iniciar los trabajos en la vía de la soberanía y se espera que en el transcurso del fin de semana se pueda habilitar este eje vial.